y muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal de roma dolores en el día que retomamos este juego juegazo y me apetecía pues probar bueno por cierto había habido un tiempo que habían desactivado esto ya está activado otra vez si no lo tenéis activado simplemente aquí le dais al botón r me parece que es que es el stick derecho para adentro y ya veis que nos estaba activando todo esto otra vez de nuevo que me ha estado un tiempo desactivado en online vale pero como veis ahora mismo volvemos a tener fin del evento 505 mil 500 mil días vale lo cual pues está bastante guapo porque nos hace volver a retomar este juego que quiero hacer ahora bueno aparte de que tengo que terminar un montón de ideas de personajes vale lo que quiero pero centrarme ahora es en ir probando estos grupos vale los nuevos vengadores los guardianes de la galaxia mujeres peligrosas agentes de xil patrulla x villanos defensores tratatatatata así hasta probarlos todos que es lo que quiero probar de estos como veis ahora mismo no salen seis pero quiero elaborar yo un team pues que sea más o menos interesante jugoso atractivo variando un poco de personajes porque por ejemplo lo vez no sabéis que lo tengo muy utilizado así que por ejemplo aquí aunque sí que pueda ser recomendable lo vez no en este grupo no lo voy a meter pero sí que por ejemplo vamos a hacer esto vale por ejemplo por la parte física vamos a meter a iron fist vale yo los corso lo colocará sin parte física luego tenemos un poco de parte a distancia un poco de soporte y un poco de tanque como tanque tenemos solo a luke vale como parte así de daño externo podríamos tener a doctor strange y así como soporte y andaríamos entre a ver aquí ando entre dos vale entre doctor strange y spiderman sinceramente creo que me va a hacer más efecto doctor strange y aquí también tendríamos el mismo tándem vale el mismo problema tenemos a spiderman vale oa dar débil yo creo que como a spiderman lo voy a utilizar más veces voy a utilizar aquí a dar débil a parte de que es un defender más puro que por cierto que no está haciendo defender se estaba haciendo unos vengadores pues acabo de hacer dos grupos a la vez no los vengadores y defender porque estos dos son defender ole pues mira lo que pasa es que vale vamos a repetir aquí muchos porque francamente bueno intentar hacer alguna un cambio pero es que sinceramente aquí hemos metido muy buena bonificación loco muy 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 buena bonificación a ver dónde estaba veces que tenemos a nuevos vengadores a dos de hijos de medianoche vale luchadores ágiles este no cuenta este como luchadores ágiles es que tenemos muy buena muy buen team vale por cierto vale vamos a probarlos en una misión citas y simpliona pero ojito ojito a los niños avengers defenders tomorrow night vale vamos a probar en la misión cita que me gusta pues más que nada porque hace mucho tiempo con algo y me apetece vale nos vamos a misiones aquí y vamos a probarlo oye no pinta mal el team no sé qué os parecerá vosotros cuál team os gustaría que probase o cuál team diríais vosotros habrías cambiado yo es que desde luego este crema o sea no pensé que me iba a salir tan tan op vale pero la verdad es que me ha salido un team interesante jugoso a la par que atractivo como lo veréis vosotros ponerme en los comentarios qué pasa los tenéis y por cierto sé que estos días estaba grabando a lo mejor el audio está un poco raro no sé por qué se me desconfigura el suelo en medio de la grabación luego a la hora de subirlo a youtube me ha salido mal pero volvemos con todas las ganas con toda la fuerza parecemos aquí vale vamos a ir con la parte física me equivocaba en misión por cierto y la parte física tiene combo con strange con luke h como andar débil no me haces combito con dar débil sí 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 me haces combito tenemos un combo de tenemos a los cuatro con sinergia perfecto chaval vale por parte de luke h me imagino que andaremos partidos con iron fish con con doctor strange vale dame con dar débil y con dar débil ojo 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 oye pues es muy bueno este team eh ojito a tenerlo en cuenta vale y por aquí mira strange es el que me da menos combo vale strange es el que a lo mejor podríamos sustituir por spiderman perder un poquito de a lo mejor de lo que sería daño de área porque fijaros que doctor strange hace muchísimo daño de área no lo tengo subido vale pero es que sólo me da o sea sí que me con vea él con los demás mira con dar débil con iron fish pero con luke h me das así con luke h también lo que pasa es que claro tenemos un problema de la limitación de para salir de ataques doctor strange no tiene mucha sinergia tiene muchos ataques que son este sin sinergia si mal no me equivoco y éste sin sinergia no éste es con sinergia pero tiene un par de ataques que no tiene sinergia por lo tanto veis este no tiene sinergia vale este ataque los locos mandan en nosotros solos sin hacerlo con el multi ataque y este ataque tampoco tiene sinergia y acabo de pillar lo que tiene es que sume un poquito a vida vale vale igual que claro el look de dar débil tiene también un ataque que es sin sinergia que es este de aquí pero este ataque lo que tiene es que debilita los enemigos madre de dios madre de dios espérate a ver si tiramos a lo tonto al huevo ahora vamos a recuperar un poquito de salud venga el que debe dar débil esperando a esa luz muy rico veis este ataque lo que hace si me querrá salir este ataque lo debilita vale el equipo está muy bien vale contando de que estoy frío que hace ya os digo que mil millones de años que no jugaba pero ojito que el equipo tela eh tenemos aquí contenido probando cositas que después de 300 horas todavía podemos descubrir cosas nuevas que nos puedan interesar y poder reavivar este juego ya os digo me faltan guías de personajes a lo mejor las puedo actualizar porque oye pues mirad probando esto de las sinergias a lo mejor lo mejor es probar ahora los equipos por cierto vaya mierda de puntuación he hecho lo siento pero es que estaba centrado en otras cosas no está mal este equipo ya os digo como dato como dar débil nos hace ese tipo de ataque que os lo voy a enseñar ahora vale dar débil tiene el ataque a ver si me deja enseñarlo aquí vale tiene esto con la actualización aumenta su concentración para revelar puntos débiles de los enemigos en una zona lo que aumenta el daño un frijito ves esto lo que nos hace es los debilita vale lo cual nosotros pegamos más como ves tiene tres ataques que no tienen sinergia o sea que tienen sinergia pero este no lo tiene y le pasa lo mismo a Strange madre a ver si me centro veis ah pues si tiene sinergia este ostras y con quien tiene sinergia porque no me dejaba hacer con ninguno pero los vientos de guatón no tienen sinergia vale los demás personajes pues solo todos tienen sinergia veis Luke tiene cuatro sinergias y Ironfish tiene cuatro sinergias pero estos tienen tres y tres no está mal no está mal porque la localización nos vale bien pero si acaso si acaso compañeros uff es que este nos cura está complicado señores no sé si dejar el equipo así vale ponedmelo vosotros en los comentarios las dos opciones que tengo sería o cambiar a Daredevil o sea a me saldrá a Doctor Strange por Spiderman porque Spiderman a ver la pena no sería que no fueran más morales porque personalmente como personaje mejor más morales que Spiderman pero aquí vale pero está complicado yo me voy a decantar por como lo tengo vale por la sencilla razón de que Vientos de Guatón nos da vida tiene mucho ataque más de área pero ando con las dudas en caso de que tengamos dudas os lo recomiendo cualquiera de los dos vale o Spiderman o Doctor Strange vale son dos muy buenas opciones porque dentro de lo que son New Avengers tampoco a ver podríamos cambiar a Iron Fist por por Lobezno por ejemplo Luke Cage no lo podemos cambiar porque casi es irreplazable es el único que tiene así un poco más de tanque pero luego al hacer la variación esa ya os digo daño daño físico Luke Cage o sea Iron Fist Lobezno ahí la verdad personalmente por por ciertos ataques me decanto por Lobezno pero Iron Fist hace muy buenas opciones con ese gancho hacia arriba que tampoco está nada mal como tan que tenemos a Luke Cage sí o sí vale y después es que ya os digo esta está complicada o sea si empezamos con esta lo que pasa es mira Guardián de la Glace la vamos a tener más fácil pero es que aquí ojito voy a decantarme pues ya os digo el equipo como lo tengo vale ya os digo la variación podría ser Doctor Strange por por Spiderman y Iron Fist por Lobezno vale serían dos buenas opciones pero así como está vale así como está tenemos más bonificación o sea vamos a pensar un poco con la cabeza tenemos más bonificación las estadísticas mandan ya venga compañeros me decanto por este equipo sí o sí espero que os haya gustado si es así no lo sentáis de arriba y me saqueis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy guay que te digáis tío tenéis que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente a Curverul 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 a Curverul